Vamos a soñar Soñando por un sueño en instancias decisivas Y no me canso de decir que el reality show y este programa muestran talentos Así que hay que apoyar a los reality shows, ¿no es así? Mucha gente critica este tipo de programas, pero aquí no se expone la gente Sino que exponemos el talento de la gente Chicas, ¿cómo están? Muy nerviosas Muy nerviosa, Belu, Paulita Ansiosa ¿Ansiosa? ¿Clarita? Contenta Clarita tiene algo así como de grande Eso me gusta porque le da un poco de confianza Aunque caiga por ahí un poco mal Bueno, son tres las finalistas, pero tienen que quedar dos nada más Y aquí lo tengo el jurado que está deliberando Y chequeando los votos que ustedes han realizado durante todo el programa Momentos decisivos, porque como te contaba son tres Y tienen que quedar simplemente dos finalistas Votos Muchas gracias, licenciado Y aquí está la verdad, chicas Aquí está la verdad Clarita fue bastante bien También la tuvimos A Paula, ¿se acuerdan que tuvo un pequeño percance? ¿Tuviste mal cuando te caíste, Paula, o no? Sí, un poco ¿Qué se siente el prepararse tanto y caer en plena escena? Nada, supongo que le puede pasar a cualquiera No te frustres, Paula, no te frustres ¿Vos, Belu? No, yo creo que todos podemos ganar, aunque nos caigamos Todos somos ganadores hoy Qué linda frase esa Así que vamos a ir al momento decisivo Decesivo Momento de nombrar a las dos finalistas Atención Belu Sos una de las finalistas De Soñando por un Sueño Belu, una de las finalistas Gracias, mi amor Ya estás a salvo Y quedan dos Pero debe quedar una Así que a esta cámara Atención Paula Quedaste fuera De la final De Soñando por un Sueño Entonces la final Final, final Va a quedar a cargo De Clarita Y de Belu Ya pueden empezar a votar a su favorita La ganadora ¿Será Clara O será Belu? Lo veremos próximamente En Soñando por un Sueño No te pierdas Juntos vamos a soñar